Bueno, parte final de nuestro programa, pero nos queda una parte importantísima, que es nuestra columna con Fernando Salino. Fer, buen día, ¿Cómo estás? Bien, buenos días, ¿Cómo están ustedes? Hola, Fer, un gusto. Bien, 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 todo perfecto por acá. Bueno, hay varios temas, pero hay uno en particular que esta semana ha sido como el tema, y está relacionado a lo que firmó el gobernador de la provincia con esta cooperación con el gobierno nacional, que ya lo venimos viendo en diferentes materias, ¿No? Desde lo sanitario, bueno, en este caso está relacionado a a la obra pública, y es la urbanización de barrios populares. Este es un proyecto, te lo pregunto, Fer, ¿Tiene algún precedente en nuestra provincia? Digo que venga de nación, ¿No? Fer. Ahí lo vamos a tener. Me parece que que lo creo. Dejame agregarte algunos datos respecto a ese proyecto, porque el gobernador, el año pasado, en uno de los mensajes que que dio en conferencia de prensa, dijo que la necesidad que se marca desde inclusive la ONU, tiene que ver con esto, con mejorar todos los barrios humildes y populares, haciéndolos alcanzar los servicios que tienen que ver con las clases. Sí, servicios básicos. El agua, digamos, que esto es uno de los principios de la ONU y de una de las convenciones para mejorar principalmente los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, que son los que más necesidades tienen en este sentido. Y bajo esta bandera es que se trabaja como política desde aquí, desde el gobierno de la provincia, el tratar de garantizar el acceso a este tipo de servicios. Por eso es más que importante esta relación con el gobierno nacional para trabajarlo en conjunto, porque si bien San Luis tiene resuelto estos temas en gran parte de la provincia, en el país, en la zona norte y en zonas humildes de Buenos Aires, escasean todo este tipo de servicios. Entonces, es un trabajo que se va a llevar de manera unificada hacia todo el país y bueno, y que se realice con una política estable, que en la provincia es más que positivo. Bueno, este es, me parece a mí, uno de los planes junto con Nación, trabajar puntualmente el tema de la urbanización de barrios, yo lo que preguntaba era el tema de si existía o no un precedente, justamente porque es llamativo, ¿no? Es llamativo porque, por lo menos en los últimos, no sé, podemos hablar de varios años, nos ha trabajado de esta manera con la provincia de San Luis, y en esto puntualmente, y ahora lo retomamos a Fer, lo que te preguntaba Fer, era si hay algún precedente de este plan de urbanización de barrios populares que venga de Nación, ¿no? Porque la provincia lo ha trabajado durante muchos años. Mira, puede haber algún precedente y seguramente voy a ser injusto con algún olvido. Este, yo el último que me acuerdo que nos da un poco de bolillas, Antonio Trócoli, que fue ministro del interior de Raúl Alfonsín, me parece que fue la última relación más o menos coherente que tuvimos con algún ministerio. Repito que por ahí soy injusto con alguien, pero, y bueno, después en el macrismo venían a hacer arreglos políticos que felizmente le salieron mal. Este, pero en general no, no, no tengo recuerdo de una relación tan fluida a la que además hay que sumarle las reuniones del del ministro de infraestructura de San Luis con Catopodis, con Ferraresi, o sea, con vivienda y con obras públicas de la nación. Yo creo que alguna vez expliqué, y no tengo problema en repetirlo y me parece necesario hacerlo, la importancia que esto tiene, porque muchas veces se hacen acuerdos políticos macro, es decir, el presidente de la república aparece muy de acuerdo con un gobernador y se hace una foto y todo, pero después si abajo, abajo es en segundas y terceras líneas, no hay coherencia, no hay relación, no te atienden el teléfono, las cosas no se llevan a cabo, y el acuerdo macro, el acuerdo político queda en una foto muy pintoresca que nos hace pensar que estamos políticamente bien, pero no conseguimos absolutamente nada. Me parece que en este caso, desde lo legislativo en el último presupuesto nacional, y desde el ejecutivo en muchísimas realizaciones, podemos volver a citar Natalia Espinosa, Eugenia Catalfamo, con Cabandié, el ministro de Medio Ambiente, son todas postales que uno ve, no tengo información profunda, precisa de cada acuerdo, pero esto ya es en concreto, y me imagino lo que, yendo a lo del ministro Berardo, lo que debe ser para el barrio San José de Villa Mercedes, y para el barrio de la República de San Luis, de la ciudad de San Luis, lo que deben ser, la expectativa que esto puede llegar a generar, porque, y bien lo dijo el ministro, ojalá se concrete pronto, porque son específicamente los lugares donde se iniciaría y donde el hecho específico llegaría con mayor fuerza. Entonces, bueno, la verdad que habla de un muy buen momento, habla de muchas realizaciones, habla de obras que se están haciendo, ojalá los intendentes y los consejos deliberantes sepan sumarse a esto, porque es un buen momento para hacer las cosas bien, y si se está pensando en urbanización y demás, es muy interesante esta participación. La verdad que esto es valioso y es concreto, o sea, son elementos muy, y además muy bien hechos, porque explicaba el ministro Berardo también lo de las cooperativas, y esto es muy importante en cuanto a trabajo, en cuanto a que además de hacer las cosas se hagan de un modo que permitan resolver, por ejemplo, problemas de empleo que son tan serios, problemas de que sean las mismas personas las que le den su identidad, su perfil al barrio y sientan que en realidad es una obra realizada por ellos. Claro. A mí esto me parece sumamente auspicioso y me parece que es donde hay que poner el acento, porque si a todo el esfuerzo que San Luis ha hecho en tantos años, le sumamos alguna mirada mucho más interesante en hechos concretos de la nación, me parece que puede mejorar mucho la calidad de vida de los habitantes de la provincia. Fer, con este aumento de sumatoria, con este aumento de consenso que se van realizando, yo creo que marca tal vez un precedente teniendo en cuenta lo que no había pasado hace cuatro años atrás, que no existía el diálogo por parte de nación con provincia y hoy provincia, nación y también municipio con estas acciones van marcando lo que puede llegar a ser no solamente el beneficio para la provincia, para los municipios, sino que también para los vecinos, en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Que una vez más el gobierno y la provincia vuelven a tener este tipo de acciones, este tipo de conexiones, que van a llevar sin dudas, no solamente estos beneficios, sino que también empezar a marcar un poco la carrera de cómo se va a trabajar de ahora en adelante, ¿no? Sí, uno está muy tentado a decir que esto es lo que debe ser en un país federal. También es cierto que nunca fue, pero yo repito, y es muy importante que sea fluido y que sea reiterado y que sea en distintas áreas, porque tiene que ser operativo, tiene que llegar a cosas concretas, más allá porque es fundamental en política, pero es una palabra bastante bastardeada el diálogo. Muchas veces se dialoga y se dialoga, por la deuda de San Luis con la Nación casi nunca dejamos de dialogar, pero... Pero no había acciones. No es cierto, pero la plata no aparece. Entonces, sí, vos dialogás, dialogás, pero no, bueno, vamos a lo concreto. Veamos obras concretas, va a ser para celebrar cuando, digamos, sobre la ruta esta que se está haciendo en San Luis o sobre estas urbanizaciones de las que se hablaba ayer, cuando esto se inaugure, bueno, ahí tenemos un resultado concreto de una política federal del gobierno nacional y de una muy correcta interpretación del gobierno provincial y de un trabajo, porque estas reuniones son reuniones de trabajo. Se ve claramente que acá se están definiendo cuestiones entre gente joven, lo cual además aporta una posibilidad de realización mucho más concreta. Los adultos, ya demasiado adultos, damos más vuelta y sí, y media hora a ver si la foto sale, si no sale. Acá hay que ir a lo concreto y hay que hacer las cosas. Por supuesto, además hay que comunicarlas bien, porque este también es un factor importante para que la población entienda efectivamente qué es lo que se está haciendo. Fer, y en este contexto, además vos lo mencionabas hace un rato al Ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Aijo, también que mantuvo una reunión, en este caso con el Ministro de Desarrollo, Territorio y Hábitat, que es Jorge Ferraresi, planteando y planificando también obras y proyectos que tienen que ver con la casa propia, que San Luis tiene una vasta experiencia, pero me parece que el trabajo en conjunto con Nación también es clave. Es decir, también hay un rol preponderante de Alberto Rodríguez Aijo. Sí, a esto me refería, por eso decía, por eso nombraba distintos ministros, como si hay que agregar a Verardo, hay que agregar a Espinosa, que en estas últimas horas, yo no sé precisar los momentos, porque a veces las redes... Claro, sí, sí, se llevan otro. Yo soy antiguo, a veces celebro algo y después dice, esto pasó hace seis años, pero superado eso, porque me tomo un tiempo para verificar que efectivamente se trate de un hecho actual, digo, veo más de una reunión y más de un encuentro y los veo, vuelvo a decir, no son encuentros donde uno sienta que es una formalidad. Es la foto, sí. Creo que son encuentros para cosas concretas y ojalá las veamos concretadas. Y además esos ministros han venido a San Luis, Cabandier, por ejemplo, que lo veía con Eugenia Catalfamo y con Espinosa. Sabemos además de una reunión muy valiosa que hubo de Eugenia Catalfamo con el jefe de gabinete, con Cafiero. Sí, también. Reunión de la que esperamos mucho también y de la que muchos intendentes tienen mucha expectativa. Es decir, hay una comunicación y yo espero que sea gente joven, expeditiva y que las cosas se hagan rápidamente. Claro, claro. Fer, te agradecemos como como siempre esta esta comunicación y estamos como siempre también en contacto. Bueno, no, el agradecido soy yo. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Bueno, Fernando Salino, sobre la parte final del programa. Diez de la mañana, tres minutos, separamos y venimos, dale, para el cierre.